Música 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 Pues un aplauso para mi donadora Chela Nora Música 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 Ahora, 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 ahora. ¡Para-o, para-o, 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 para-o! ¡A title recording audioह youtube en Walmart para reunirse recogida por la canela! Son estos niños que lo están grabando Lo están grabando porque está pasando en vivo Por las redes a todo el mundo ¡Que se vean la banda de forma! Y van a hacer un video de todo este pinche desmadre Y va a ser una pendejada que dentro de un chingo de años Un familiar de ustedes vea el pinche video y diga Mira, fíjate como mi papá a ti se hacía pendejo y no gritaba ¡Que pinche vergüenza para la familia! ¡Que díganos de aquí que están! ¡Como dice la raza, los caroneras de Puebla! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na, na! ¿Ustedes homens hasta el cielo con huevos? ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na, na! Yo me merezco mucho más Será conmigo la món Si yo me merezco mucho más, seré tu único en el momento. ¡La última vez! Yo me merezco mucho más, seré tu único en el momento. Gracias por ver el video.